¡Dele, compa hermano! ¡Sale, leita! ¡Dele, dele, dele! ¡Agresivo! ¡Dale otra vez, pasalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Salca! ¡Salca! ¡Ahí! ¡Mente, excelente hermano! ¡Eso es! ¡Eso es, hermano! ¡Dale, dale! ¡Maldito, juegue, juegue! ¡Arriba! ¡Dale, Seba! ¡Dale, Seba! ¡Dale, Seba, Gazzano! ¡Dale, dale, dale! ¡Sale, sale, sale! ¡Fálesse bien, pálesse bien! ¡Ale, pues, Franco! ¡Ale, pues, Franco! ¡Sale, juegue! ¡Ale, bueno! ¡Ale, Martí, no! ¡Ale, Martí, no! ¡Ey, este, no! ¡Ey, no! ¡Vamos,craft! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Está! ¡Está! ¡Ey! 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 que estaba mejorando mucho. ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Joder, palombo, sentílo, hermano! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, raro! ¡Lava, lava, lava! ¡Legre, llegue, llegue! ¡Corre, corre, se da mal, corre, se da mal! ¡Legre, dale, dale, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí! ¡Vaya, manzano! ¡Manzano! ¡Dale, se va! ¡Dale, se va! ¡Dale, dale! ¡Caneo, caneo, caneo! ¡Ale, gano! ¡Lámonos! 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 ¡Está muy bien! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Dexon! ¡Dexon! ¡Sale un poquito! ¡Ahí, ahí! ¡No más, no más! ¡No más, no más! ¡Ya mueste, hermano! ¡A mueste! ¡Ya mueste! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, colega! ¡Botoda! ¡Botoda! ¡Salga! ¡Mirta pues, Eva! ¡Mirta pues, Eva! ¡Vaya, vaya! ¡Salga! 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 ¡No le trocea más! ¡No le trocea! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está bien, hermano! ¡Taco! ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Está bien, hermano! ¡Sí! ¡Vaya! 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 ¡Ya! ¡Vaya! ¡Dale, Eva! ¡Ahí, Manzano! ¡Para! ¡Caleo! ¡Ahí! ¡Sébal! ¡Muy bien! ¡Muy bien, espéciele! ¡Muy bien! ¡Está bien, espéciele! ¡Muy bien, espéciele! ¡Está bien, espéciele! ¡Sébal! ¡Ele, déle por el mano! ¡Salga, salga! ¡Salga un poquito de allá! ¡Dale, Sebas! ¡No importa, hermano! ¡Dale, Sebas! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡No pa' lees! ¡Y entonces, ya entonces! ¡Tranquilo! ¡Sebas, Sebas, Sebas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ya cae, ya cae, ya cae, ya cae a muerte, a muerte allá. Ya cae a muerte. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Lo mismo! ¡No suelta a nadie! ¡Dale, blanco! ¡Lo mismo, lo mismo! ¡Salga, salga! ¡Ahí! ¡Sale, pasalo! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, blanco! ¡Altada! ¡Eh, cierra, seco! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡A muerte! ¡Alto, brito! ¡Ale, alto, brito! ¡Ale! ¡Fuegue, juegue! ¡Fuegue! 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 ¡Vámonos! ¡Dexol! 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 ¿Cuál es la orden, hermano, allá? ¡Salga! ¡Salga, salgo! ¡Salta, saleo! ¡Salga, salga! ¡Alto, Lee! ¡Ahí Jackson, ahí! ¡Ahí! ¡Aquí está rotando papito! ¡Aquí está rotando papito! ¡Oiga! ¡Aquí está rotando! ¡Ahí! 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 ¡Ahí está rotando! Tienen esos largos hermanos, tiré la larga ¡Vámonos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuál era la orden? ¡Tirarla allá! ¡Allá! ¡Ahí no hermano! ¡Allá! ¡Al espacio! ¿Cierto? ¡Vámonos! 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 ¡Aleo! ¡Aleo! ¡Que nos salga! ¡Qué punta madre! ¡Era tengo que cantar hermano! ¡Másatome, compe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Másatome pues! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡¡éj! ¡America hombre hombre hombre! ¡Que me da parte hombre! ¡Eh la marca. Mamibier que está acá papi ¡Sale Dino! ¡Sale! ¡Sale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Coja hombres, coja hombres en el área, ¡valeo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Aleiza! ¡Aleiza! Si vayan a quebrar hasta allá, porque va a ganar hermano, si no, no salga. ¡Ruete, ruete, ruete! Venga, pues, venga, pues. ¡Y allá! ¡Ahí! ¡Una cámara! ¡Lance! ¡Sébastien! ¡Sébastien! ¡Solo! ¡Solo! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡No! ¡No juzgues ahí! ¡No, no! ¡Esto! ¡Muártalo ahí! ¡¿Dónde vas?! ¿Dónde vas?! Ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara. Ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara. Ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara. Ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara. Ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara. Ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara. Ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara. Ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara. Ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara. Ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara. Ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara, ponte de la cara. Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. Se va, 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 se va.